Vamos con el cara a cara entre Irene Rivera y Charissa Cigala, mayor Cigala por 9 años en cuanto a la altura, una pulgadita de más para Rivera y el alcance igualado, cara a cara presentado por Monster Energy. Señoras y señores, las chicas están listas, ella es Charissa Cigala. Del otro lado, aquí está Irene Rivera, mejor conocida como la niña. Suena la campana, primer capítulo, ver poder. Vamos con las acciones, campana, campanita de Negruanda, la muchacha de Málaga, España, Irene Rivera, de Rojoanda, Charissa Cigala, la invicta 4 y 0 a nivel profesional. Estamos a través de Univision y Univision Deportes, Combate Américas desde Stockton, California, ya está con nosotros, Alberto del Río, dando su recorrido. Sí, 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 no andaba muerto ni de parrada, andaba dando vueltas ahí viendo a los otros peleadores. Entonces, una noche excepcional en Stockton, California. A ver, a ver, señores, ahí van al choque ambas ahora, bien, Irene. Buen intercambio, oye, Irene necesita esta victoria, España necesita esta victoria. Aunque tienen un nivel excepcional, les han quedado a deber en lo que concierre a una victoria aquí en la Jaula Sagrada de Combate Américas. Pegaditas a la Jaula, la tenemos aquí cerca de nosotros, ahí tenemos a Charissa Cigala metiéndola en la presión a Irene Rivera, que buscaba con la rodilla derecha. Se quiere reivindicar en la Jaula de Combate Américas. Exactamente, Andresito. Las dos haciendo muy buen trabajo, es el inicio del primer round. Estableciendo, midiéndose qué tan fuerte es una y qué tan fuerte es la otra y qué traen en el bolsillo. Piernas largas para Irene Rivera, ¿no? Sí, yo creo que me gustaría verlo un poquito más, utilizar esas extremidades, pero en el centro de la Jaula, pudiendo patear, empezar a mochar ese árbol para que caiga. Señor, buscando el derribo ahora, le detiene la pierna izquierda de Irene Rivera. Gando también con las rodillas, Charissa Cigala. No podemos hablar de dominio de alguien hasta ahora, simplemente midiendo fuerzas al que ahora ya suelta la mano derecha Irene Rivera. Sí, tiene que tener cuidado Irene cuando salga de contra la reja, porque salió completamente con las manos abajo, mientras Charissa estaba tirando un volado de derecha peligrosísimo. Gando con las piernas ambas ahora, pero sin ese peligro, al encuentro ambas ahora, al tú a tú. Derecha de parte de Charissa, sin éxito ahora Irene Rivera. El intercambio incesable de parte de las dos. Veo a Irene con las manos muy abajo. Si lo logra ver la esquina de parte de Charissa, le van a decir que sale a un costado y le tira ese volado una vez más. Y frontal también, no busca los costados, no camina de lado, va de frente todo el tiempo. Para eso hacer un blanco fácil. Bueno, y como mujer le pregunto a Ivette, ¿a quién ves mejor, Ivette? Hasta el momento he visto la pelea muy pareja, pero siento que Charissa tiene más posibilidades de llevarse la batalla. Yo voy igual, yo creo que va a estar haciendo mejor trabajo, aunque recibí una patada izquierda ahora de Irene Rivera. Una muchachita que tiene trayectoria también en artes marciales mixtas, bien conocida en España. Dentro de la jaula, la jaula de Combate América. Ya vimos la victoria de Eric Sánchez por la vía de la decisión unánime. Y el derribo que no ha conseguido aún. Charissa lo ha buscado, buscado, pero bien lo ha defendido Rivera. 1.30 para que finalice el primero. Muy pareja la batalla hasta ahora. Pareciera que los mejores golpes son de Sigala. La chica de Rancho Cucamonga. ¿De dónde? De Rancho Cucamonga, aquí en California. Bueno, Irene, de Barcelona, España. Lástima que no sepa de fútbol la niña, pero sabe de peleas. No le toques ese son, porque es de Málaga. Es de Málaga, señor. El Barcelona no va a jugar la final. No, no, pero le va, le va. Le va al Barça. Le va al Barça, le va al Barça. Y vive en Barcelona. Y vive en Barcelona, exactamente. Este... ¡Dios, tios! Mucho intercambio de estas dos damas. O sea, realmente no veo ninguna plantada. Como que son ratititos de uno, ratititos de la otra. Pero impredecible. Ha ganado confianza Irene Rivera. La veo por otro semplante ahora. Castigando ahora con la mano izquierda. Bien de nuevo, Irene Rivera. Ahora sobre. Chaliza Cigara, señores. 30 segunditos para que finalice el primero. Se decía que había ganado confianza. Y se le ve el rostro totalmente diferente ahora. 20 segundos, 20 segundos para que finalice el primero. La derecha de nuevo de Irene Rivera. 15 segundos. A ver, Israel Romo. Le doy la batuta. Agárrela. Ahí está, Irene. Agarre, Rivera. En contra de esta que es Chaliza Cigara. Señores, señores. Se vienen los últimos 10 segundos de esta batalla. Hasta ahora nada para nadie. Nosotros vamos a ir al corte a través de la pantalla de Univision y UDN. Seguimos con más acción. Más artes para las mujeres en Comandamérica. En el riberazo de la campana todo bien. El segundo capítulo, el segundo rayo, el segundo episodio. En la voz de Andrés Bermúdez. Oye, anda eléctrico, eléctrico anda Israel Romo. Lo pusieron a trabajar para que. Oye, ¿a dónde fue este antes de venir aquí a la arena? Para que de verdad el billetico que se le paga lo justifique. No, no, ninguno se queda en los lugares donde se queda Romo. Venga, a ver, señoritas. Segundo asalto, campana, campanita. Se cambiaba de guardia ahora Irene Rivera. La mano derecha. Ay, 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 esa mano derecha entró, Andrésito, como tú en un sábado por tu casa. No, no, como yo un sábado en una disco. Ah, sí, sí, perdón, discúlpame. Por favor. En una qué. Me equivoqué, discúlpame. Pero, ¿qué no el parrandero de Israel? En una disco, lo digo, de frente. Ay, 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 cuidado, de frente le tienen una patada directamente al rostro de Charissa Stigal. Yo lo digo porque la gente de 20 años, un poquito para abajo, no saben qué es una disco. Y hablando de discos, justamente Irene Rivera trabaja como seguridad en un club nocturno en Barcelona. No nací. No nací. Óyeme, esa no me la sabía. Todo se relaciona, muchachos. Óyeme, no me la sabía. Y mira que si alguien sabe de antros de discos es de Israel Romo. Pero bueno, aquí tenemos a Charissa, que ya está haciendo lo justo, lo que tenía que hacer en el primer round, meter presión a la niña. Yo voy a continuar narrando, pero él no es casado, Israel Romo. Yo sí. No cuando sale del código, pues. Es que, señores, seriedad, señores, por favor, que están las amas entregándolo todo aquí en Combate a América. Estaba bien al principio, Irene Rivera, venga, ahora también recibía bien el referí, bien el referí. Aquí se vino a pelear, señores, a entregarlo todo, esa señorita, dos guerreras. Oye, Andrés, no ves medio temerosa, ya, no temerosa, cautelosa es la palabra, Charissa Cigala, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Yo no sé si sintió ahí una mano derecha, era lo que yo quería ver, que usaran las piernas, Irene, pero creo que aquí ya mejor que se limite a hacer lo del boxeo y es mantenerla contra la regga. Que es lo que estaba funcionando. Derribo ahora de parte, Charissa Cigala. Ahora defensa de Iberita, mira, levantando, inmovilizándola para que no la pueda castelar. De ahí no va a salir nada para Charissa. Señora, ahí le tomó el cuello para no dejarla hacer nada, como dice Alberto. Sí, la tiene trabada, un brazo derecho completamente inmovilizado. Y si lo dice, si lo dice el patrón, póngale el sello. Déjale, déjale, cuarles, compadristo. Te gané una cena, ¿no? Te la ganaste, yo sí pago, no como otros. Perdón, pero desde la Copa Combate debes una cena. Bueno, eso lo dejamos para otro día. El triángulo, el triángulo ahí cerradito. Sí, muy buena defensa, pero más que ofensivo, es un triángulo defensivo de parte de Irene que, como puedes ver, no está permitiendo que Charissa pueda ni siquiera mover los brazos. Quisiera un poquito más de Irene que cambiara la cadera a cualquiera de los lados porque ahí tiene fácil, fácil de entrada de una barra de brazo o de un triángulo para estrangulación. Ya lo está buscando. Las van a levantar. Ya debería levantarles el referee porque no hay cero acción. No, y ahí se pueden quedar mucho tiempo, inclusive Charissa miraba al referee. Pero eso lo hacemos aquí en Combate, eso lo hacen otras empresas que se echan, se echan como perros ahí en el cambas y no se mueven, man. Charissa miraba al referee como diciendo, ya señor, ya volvamos a la posición de antes y ya. Claro, pero ahí el trabajo y el referee es el que tiene autoridad para volverlas a poner de pie porque ya llevan más de un minuto en el que no ha habido. Ya lo va a hacer, ya lo va a hacer. Bravo, bravo, qué bien que hizo eso el referee. Aplaudan, aplaudan, vamos. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! De nuevo, al centro de la jaula ahora Irene Rivera de España, de negro, de rojo, anda Charissa. Sigala, no había un cantante en Sigala, ¿no? En Sigala, no, hombre, una leyenda. Tocando un tema con Alejandro Fernández. Sí, como quien pierde una estrella. Oye, ¿quién pegó un chicle en la mesa que se me pegó el pantalón? ¡Ahora! ¡Señora! Pues, ¿quién crees? Bueno, una de cal por mil de arenas. ¿Quién es el individuo? Y el poder de puños de Irene Rivera, que se ha mostrado en el final de este segundo capítulo. Avanzando pasito a pasito, después soltando los puños. La Charissa Sigala, que ahora no ve lo suyo, trata de defenderse, pero no encuentra la manera de poder detener a la chica española, que sigue avanzando. Sigue siendo el poderío de puños, su mejor arma hasta ahora, al término del segundo capítulo. Todavía le falta que truene la dinamita entre estas dos, porque de verdad han dejado algo que desear que en los últimos segundos de este segundo capítulo. Irene, sigue hacia el frente, pero nosotros vamos a ir al corte y regresamos con más acciones con Band América a través de Univision y U.N. De regreso, de regreso, tercer y último capítulo. Pero suena la campana, Andrés Bermúdez, quien se la lleva, Charissa Sigala o Irene Rivera. Campana, campanita. Ya estamos en el último, el definitivo, el tercero entre. Irene Rivera, que anda de negro, de España, de rojo anda Charissa Sigala. Una gran batalla. Yo creo que un asalto para cada una, ¿no? Hasta ahora. Sí, uno para cada una. Que hable la dama, la princesa de esta mesa, por favor. A verla, mera, mera. A ver, Ivette. Hay que decir que Charissa Sigala nunca había peleado el tercer round, pero dicen que siempre hay una primera vez y esa fue aquí en Stockton. Le tocó llegar al tercer asalto. Le están tocando también el rostro con una serie de puños. Que se convirtieron en los mejores amigos de Irene Rivera. ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, a ver, a ver, señores! Ahora se mueven en el centro de la caula. Levanta los brazos Irene Rivera. La finta de parte de Charissa Sigala. ¡No, no, no, no! Pero envío un saludo a Miami, a uno de mis primos, al Primacho allá, su Blue Shark. Primacho, ¿cómo estás? Su lancha para salir cuando vayan. Están invitados todos. Muchas gracias a todos. Dijiste todos. No dejamos a alguien. Deja a alguien. Ah, bueno, Israel Romo. Ah, va, de marino, va de marino. No, yo iré en otro. Se llama Blue Shark, su lancha. Es como el Baby Shark. Vamos, Baby Shark. Es amargo. Oye, aquí estas dos señoritas tienen que saber entregarse porque no hay nada definido para ningún lado. Yo veo, como lo dijimos, uno para cada uno. Y el que se lleva esto va a ser el que se lleve este tercer rato. Ahora, Irene está peleando totalmente distinta a lo que peleó en Monterrey. Se ha visto muy bien el día de hoy. Bueno, yo la vi mejor en Monterrey. Tú crees, tú crees mío. Sí, la vi más versátil. Más agresiva, ¿no? Sí, exactamente. Oiga, por fin dice algo coherente. Hay algo más agresiva. Después de dos horas. La veo más agresiva. La vi más agresiva en Monterrey. Muy pasiva en esta pelea. Ya no sé si está cuidando, tratando de asegurar una victoria para que no se vuelva a repetir lo que pasó en Monterrey. Pasando a su presa con la mirada que tiene Charissa Cigalas de pocos amigos. Quiere buscar, encontrar y darle su merecido a Irene que no se deja. Se mueve y mueve. Ha peleado bien el día de hoy. Anda de negro. Viene de España, de Málaga. Pero vive en Barcelona. Pero vive en Barcelona. El equipo favorito de Alberto del Río. No, 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 por favor. Yo sí conozco. Conozco como otros. Yo soy de corazón blanco. Cuidado. Yo también. Puro madridista. Oye, yo creo que Irene está haciendo un poquito más que Charissa. Yo creo que este round va a ser muy difícil de calificar para los jueces. Yo creo que lo van a basar en la que haya tirado más golpes. Porque en realidad un rato va una para adelante y luego la otra. Está esperando mucho Charissa. Quiere ver qué trae Irene. Pero de repente las dos no atacan. Están muy percambiadas. Yo decía que Irene fue más agresiva. Porque también la Chocolatita Romo fue más rival para ella. Le exigió más en aquella batalla. Definitivamente sí. Del campamento de Mike. De Gran Avigo, Mike Villarreal. Definitivamente yo creo que ese es el factor. Charissa Cigala vino muy cautelosa tratando de mantener ese ritmo. Pero si no me equivoco, creo que se va a inclinar esto para la de Barcelona. Aquí la tenemos pegaditas a la jaula. Es hora donde estamos nosotros buscando con esa rodilla ahora Irene Rivera. De nuevo Irene Rivera. Pero la fuerza necesaria para castigar y lastimar a su rival. Cuando resta un minuto y fracción para que finalice la pelea a través de Univision. Univision Deportes. Combate, combate, combate. Americans de Stockton. Hemos comido bien, le hemos pasado bien en Stockton hoy. Coría en el barbecue. Lo entrenamos dos veces hasta Bermúdez. Se metió a la jaula. Lo fuimos a comer gracias a toda la gente de Stockton por recibir a la familia de Combate American. Tratando de buscar esos golpes de poder ahora. Irene Rivera la mano derecha la estiraba sobre el rostro de Charissa Cigala. 50 segundos para que finalice la batalla. Se va a la distancia. Se va a la distancia. Se la va a llevar todo el tercer round caminando hacia atrás. O creo que el 80% del tercer round caminando hacia atrás. Charissa creo que eso lo va a pagar caro con los dos. Y aparte estaba buscando solamente un golpe, Irene. Es marcar el jack con la izquierda y rematar con la mano derecha. Es lo que ha buscado. A pesar de que ahora busca utilizar la jaula en su favor. Pero esta noche salió precavida. Asegura la victoria hasta ahora. Sí, no va a tener problemas. Creo, creo, creo. Vamos a ver el en mano de los jueces. Ya usted sabe. 10 segundos para que finalice la batalla. Israel Romo. Le doy la batuta. Agárrela, agárrela. Se va a acabar. Señoras y señores, se vienen los últimos segundos de esta batalla. Entre Irene Rivera, la chica de España. Entre Charissa se gana. La chica de California. ¡Se acabó la batalla! Se acaba este pleito. Entre las chicas. Esta es Irene Rivera. Que siente asegurada la victoria. Y acá está Charissa se gana. Nosotros vamos al cordillo. Venimos con la decisión final. A través de división. Y UDN. De regreso, de regreso. Aquí en Combate Américas. Este es Taxi California. La chica que levanta el puño es... Irene Rivera. Y esta es Charissa Cigala. Ambas. Era una batalla de mucha fortaleza. Pocos golpes de repente. Pero bueno. Ninguna de las dos quiso ceder al final. Y tenemos que esperar la decisión de los jueces. Y ya López Contreras lo hará en cualquier momento. López, cuéntanos cómo quedan las tarjetas. Por favor. Damas y caballeros, después de tres vueltas. Esta es la decisión oficial. El juez Kingona anotó 29 a 28 a favor de Rivera. After three rounds, Judge Kingona scores it 29-28. In favor of Rivera. El juez Philippi, 29-28 a favor de Cigala. Y el juez Vieira anotó 29 a 28. Judge Vieira scores it 29-28. A favor de la ganadora. Por decisión dividida. In favor of the winner. By way of split decision. De Barcelona, España. Irene Rivera. La verdad. No.